En estos días de celebración y epifanía nos acercamos a uno de los fondos musicales más ricos y relevantes en su género, el Fondo Musical de la Catedral de Sevilla. La música, como medio oracional y catequístico, es un componente fundamental en el culto cristiano. Las celebraciones litúrgicas solemnes con participación musical estuvieron presentes en la Catedral de Sevilla desde el origen, tras el establecimiento del Cabildo Capitular por Fernando III y la conversión de la Mezquita Almohada en Catedral Cristiana. Sin embargo, no será hasta 1478 cuando aparezcan ya fijados ciertos salarios a cantores de manera arreglada en el primer libro de actas capitulares que con formato libro se conserva y los siguientes. Ese culto, que en la Catedral hispalense siempre se ha distinguido por tan alto nivel artístico, es el resultado de haber contado con una dotación material y personal extraordinaria. Muestra de ello es, por ejemplo, el hecho de que a finales de la Edad Moderna la capilla musical de nuestra catedral llegó a estar conformada por más de 37 músicos. Los músicos recibían su salario en función del puesto que ocupaban y de sus habilidades, estableciéndose un orden de mayor a menor con el organista primero, el maestro de seises, los cantores, los ministriles y los instrumentistas y, como encargado de todos ellos, el maestro de capilla. Los maestros de capilla, cuyo primer nombramiento documentado consta en Actas de Cabildo de 1503, recayendo en la figura de Alonso de Alba, tenían entre sus numerosas funciones, además de dirigir la capilla, velar por los niños cantorcitos o niños seises que por designación pontificia estaban a su cargo, debiendo ser dotados con los medios necesarios para su manutención y formación, a la vez que prepararlos musicalmente. Tenían asimismo la obligación anual de componer obras nuevas de culto religioso en latín y castellano para las principales fiestas litúrgicas encargadas por el Cabildo. La riqueza extraordinaria de su archivo musical, a pesar de los cambios de lugar y los numerosos expolios sufridos en su larga historia, conserva, a día de hoy, pocas obras musicales en relación a las que sus maestros de capilla debieron componer, es reconocida por cuantos estudiosos y musicólogos acceden a su consulta. Una considerable parte del repertorio se ha localizado en otras instituciones cercanas, como por ejemplo en la Iglesia Colegial de Olivares, donde incluso se conservan gran cantidad de villáncicos del maestro más importante en la Sevilla del XVIII, Pedro Rabasa, presentando incluso algunos de ellos la marca de propiedad de la Catedral Hispalense. Dicha librería de canto de órgano, como también es conocida, cuenta con 20 libros de polifonía y 1.825 obras conservadas en 127 legajos desde el siglo XVI en adelante. Todo ello microfilmado por el Centro de Documentación Musical de Andalucía, quien también publicó en 1994 su catálogo, confeccionado por el maestro de capilla, don Herminio González Barrio Nuevo, y la colaboración del maestro organista Ayarra. Como signo de los tiempos, el cabildo hispalense ha nombrado recientemente, por primera vez en su historia, a un seglar como maestro de capilla de música. Se trata del profesor y director de orquesta gaditano, don Francisco José Cintado, quien, según él mismo, ha declarado, uno de sus próximos objetivos es aumentar el nivel del repertorio que se interpreta, montando algunas de las obras que los grandes maestros de capilla de la catedral han compuesto a lo largo de los siglos, con la intención de continuar dignificando, como hasta ahora, la música y, sobre todo esta, como oración de alabanza a Dios.